Astas y representantes de la región Piura y pioneros en cine suyana, ¿no? Entonces, como hemos contado, tenemos cuatro metrajes y también esas películas que hay que mejorarlas y mejorar un poco más, pero vamos creciendo en esta cultura de cine, ¿no? Y como volví a repetir, tenemos un trabajo muy arduo en Suyana, el trabajo que es dar a conocer, despertar más el interés por el séptimo arte en Suyana, a abrir festivales en Suyana de cortometrajes, como hemos visto en la sierra, hemos participado, hemos visto de chicos, por ejemplo, de la sierra de la misma sierra, de Iacucho, de instituciones educativas, han presentado igual sus cortometrajes en este festival y un trabajo muy bonito, muy espectacular. No se necesita verdaderamente ser de una institución o haber estudiado cine, porque lo más enriquecedor es la parte natural. Es la parte natural, es la parte cuando uno no imposa, sino salen las cosas y las ideas y las expresiones cinematográficas de manera natural, ¿no? Entonces, vamos a abrir junto con los compañeros esta academia de teatro, de cine y de manejo de cámaras, que vamos a luego compartirlo con ustedes, ¿no? En el transcurso, en este periodo, para trabajar junto con la municipalidad y la UGEL. Si hay alguna pregunta que tengan ustedes, por favor. Lo más importante en el cine del sur es esa cultura que hay por el cine, porque desde el colegio se les enseña a los niños a hacer cine. Incluso, bueno, las proyecciones de cortometrajes, hubo, hubo, hubo unas elecciones, elecciones de cortometrajes escolar que participó también un corto fiorano de un colegio de Cacacao. Pero nosotros nos dimos cuenta que su cultura de ellos ya está enriquecedora, porque vimos unos cortos bonitos que incluso podían participar como cortos nacionales, ¿no? Si no, entonces que de ahí nace nuestra idea de venir acá a Suyana y proponer a la UGEL poder enseñar lo poco que sabemos cine a los estudiantes. ¿Para qué? Para poder poner esa cultura de cine desde pequeño. Porque queremos que este arte, pues, siga creciendo y Suyana, pues, produzca un cine. Yo sé que de aquí más adelante vamos a hacer cine profesional y vamos a competir tanto en los festivales como con el cine en medio. Y lo otro que es más bonito es que nos han invitado también a Conecta, que se llama este proyecto, que es donde nosotros vamos a pedir que se haga un cine municipal aquí en Suyana. Ya, o sea, nosotros ya no estamos detrás. Lo bonito es que ya nos invitan, chicos, participen a este festival. Ahí ustedes van a poder plantear proyectos y hemos pensado, pues, proponer un cine municipal. Ojalá que se haga, y eso es lo que queremos. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días, ¿cómo está? Me habló sobre una, lo van a enseñar a los alumnos. ¿Cómo es que van a, tienen un pleno trabajo ustedes para ir a enseñar a un personal capacitado? Porque, ¿no? Hay que tener unos profesionales para que le hablan las puertas, ¿no? Entonces, en ese sentido, te explico, ¿no? Sí, a ver, para empezar, es un proyecto muy bonito que tenemos. Quien le habla es docente, un instituto pedagogo. También ya tengo trabajo de haber enseñado en la Universidad de San Juanco, este teatro. Ya tengo igual, este, hace muchos años atrás, trabajé en quien le habla en la parte de haciendo teatros, este, guiones. Entonces, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y hay la experiencia, hay la capacitación, hay la capacidad. Igual, junto con los muchachos que ellos manejan bastante lo que es cámaras. Entonces, uno, por ejemplo, va a trabajar lo que es teatro, ¿no? Y ellos trabajan lo que es cámara. Entonces, en algún momento, hacemos la unión. A ver, ¿no? Ustedes prendieron cámaras, cómo vamos a manejar los planos, etcétera, ¿no? Entonces, igual los dos chicos, en la actuación, al final, este, vamos a organizarlo y vamos a proyectar algún cortometraje, ¿no? Eso es algo muy bonito que tenemos en el proyecto. Entonces, hay la capacidad, hay la capacitación adecuada, hay un camino también por avanzar. Entonces, en este aspecto, yo soy como un respaldo para ellos, para respaldarlos y seguir apoyando. Son chicos muy talentosos y que merecen todo el apoyo de ellos. ¿Cuánto de potencial artístico había acá en Suyana con respecto a las películas que se han producido? ¿Cuál es la proyección que tienen para, con referencia a buscar nuevos talentos? Porque sabiendo que Suyana, con el precario y casi mínimo presupuesto que tiene, ha logrado hacer películas que ya están dando que hablar a nivel nacional y quizá de repente a nivel internacional. Por ejemplo, en este festival, la película ganadora ha sido la de Rosa Chumpe. Rosa Chumpe, una película hermosísima, muy bonita. Y hemos visto talentos, pero, uff, que nos hemos quedado un poco, ¿no? Así. Uy, que son chiquitos. Pero, este, no, al contrario, también se alegraba mucho de nosotros porque decía, bueno, tienen buen potencial de manejo de cámaras, lo hacen mejor que la actuación, más natural. O sea, ellos también se quedaban entusiasmados de nosotros, ¿no? O sea, decían, ¿cómo lo hacen? Miren, chicos, muy bonito. Entonces, ese aspecto es en el que en Suyana hay talento, hay talento. Lo bonito de acá en Suyana, comparando con el cine sureño, es que por más que nosotros somos aficionados, la actuación era un poquito más natural que la actuación de ellos, que tienen un poco de conocimiento. Entonces, yo creo que nosotros los suyaneros tenemos esa, la voluntad. La voluntad y querer, porque incluso a nosotros nos piden. Sí, yo quiero actuar, yo quiero actuar, yo creo que, y en cambio allá en el sur, ellos tienen que pagarlo, y los chicos, en cambio acá nosotros, como lo hacemos también nosotros sin presupuesto. Ellos nos dicen, yo quiero actuar, yo creo que, pero nosotros no pagamos. ¿Fue un incentivo tuya propia o fue que alguien te motivó a que haga cine? Porque por lo que en Suyana existe, es bien difícil que una persona se arriesgue a hacer este tipo de escena. Ese tipo de arriesgue. A nosotros nos motivamos en forma de hobby, porque la idea central fue grabarnos entre nosotros, y finalmente nosotros mismos ver el producto y no se reírnos de lo que habíamos hecho todo eso. Pero gracias a nuestra amiga Lorena, que ustedes la conocen, que fue quien le pasó el disco a Yossi de la Cruz. Yossi de la Cruz me cita, y es donde él me dice que está bien, y lo cita mejor que ustedes para la primera conferencia de prensa, y donde se levanta ese boom de la primera película, su llanera, luego la segunda. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que si queremos estar en este mundo del cine tenemos que superarlos. Y es por eso que comenzamos a estudiar, y los que han visto los portometrajes han dado cuenta que ya tenemos un factor lenguaje cinematográfico. Un nivel. Un nivel en el que no más. ¿Qué tenemos en el cinematográfico ustedes fueran a las cargas de la provincia de Suyana? Claro, ¿por qué van a realizar? Dentro de ellos hay un proyecto muy bonito, que es el Historia Siniestra de China, el cual es un conjunto de cinco portometrajes que van a dar precisamente lo que son las leyendas de Suyana, los pequeños, por ejemplo, tenemos el Agarro de Oro, tenemos por ejemplo la Quinceañera, ¿no? Eso vamos a lanzar. Adaptarlas a nuestras ideas y les digo, en el caso, que corramos el puente de noche, las cámaras y todo así. De alguna manera, ya han llevado las cosas de leyendas urbanas, llevándolas hacia el cortometraje o hacia el cine. O sea, la idea de nosotros es hacer cortometrajes. ¿Por qué? Porque los cortometrajes son más pequeños de tiempo en nacer. Y nosotros cada vez que hacemos un corto, tratamos de superar nuestro conocimiento para seguir creciendo. Entonces, nosotros nos hemos dicho que el día que buscamos un corto profesionalmente, profesional, recién vamos a producir una película. Ya una película, ¿verdad? Y es posible que vamos a ir, vamos a concursar a la DAFO con guión. La DAFO, lo bueno que el Perú, por cada concurso ganado, da medio millón de soles. Y con eso, si es que algún día ganamos, podemos producir ya una película chirense. Es posible. El objetivo, perdón, es este, ustedes han hecho de que desean, no, este, crear un sitio municipal, ¿no? Sí, o sea, en sí el objetivo es no solamente llenarnos de glorias y dichas, ¿sí? Venimos cargados con ese entusiasmo para aportar a nuestra provincia, para enseñar, para dar a conocer lo poco o mucho que se sabe, ¿no? Eso es lo más importante. Y se entiende a las zonas turísticas, ¿no? Por supuesto, ciudadanos tienen mucho que resaltar y eso hay que verlo en los cortometrajes. Este, buenos días. Es posible lo que ustedes están haciendo con poco presupuesto o con casi nada de presupuesto, ¿no? Casi nada de nuestro caso. Con solo un sacrificio. Sí, esto lo hemos hecho, sí, muy, ahora que ya... Pero ustedes han tocado puertas de la empresariedad, de la banca, del sistema financiero, de su llana, o acaso no les han hecho caso, no sé. A ver, este, en este caso, como estaba con jefe de marketing, una nueva de los muchachos, un poquito aprovechando la carrera de comunicación y los amigos conocidos míos, entonces hablamos por ahí, unos cerraron las puertas, bueno, no quiero nombrarlo, porque de repente en algún momento, de repente, se animan a apoyar, no sé si digo, no apoyan, no, no van a apoyar. Pero, este, yo estoy seguro de que sí, eso tiene mucho que hablar, y va a dar mucho que hablar, y espero que ustedes también nos sigan siempre, al reloj de la trámite, estamos ahí, oye, ¿cómo fue y cómo va? ¿Tienes apoyo? ¿Hay luz verde? ¿No hay? Pero, por ahora, el agradecimiento muy especial a la Municipalidad Provincial de Ciudadanos.